En medio de un rechazo generalizado y actos vandálicos que involucraron el robo y quema de boletas y urnas, inició. Ayer la consulta sobre el proyecto integral Morelos PIM, la cual organizó la Secretaría de Gobernación, Sego, con personal contratado por esta instancia para recibir la opinión de los ciudadanos de 60 municipios de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala sobre el futuro de esta obra que representa una inversión pública de 25.000 millones de pesos desde Campeche. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las comunidades de Puebla y Morelos para que no caigan En provocaciones frente a la quema de casillas y boletas en dichos estados, lo mejor es que haya democracia, que haya Votación, que sea la gente la que decida No caer en ninguna provocación La gente siempre actúa de manera responsable Exhortó el jefe del Ejecutivo, quien apenas el pasado 10 de febrero insistió en que, aunque haya gritos y sombrerazos Realizaría la consulta pública, Morelos El delegado federal Hugo Eric Flores dijo que los incidentes violentos registrados en Amilchingo, Temoac Jantetelco y Cuernavaca eran parte de lo que esperaban por la efervescencia de algunos grupos que han generado desinformación sobre El proyecto, y adelantó que hoy esperan condiciones similares Sin embargo, las mesas continuarán recibiendo las opiniones de la ciudadanía En donde haya condiciones Resaltó que la mayor parte de las 75 casillas en el estado fueron instaladas aunque registraron Problemas en Temoac y Jantetelco, donde un grupo de opositores al proyecto quemó el material con el que se llevaría A cabo este ejercicio, un grupo de opositores partieron desde temprana hora ayer de la comunidad de Amilchingo, en el Municipio de Temoac, donde hace unos días fuera asesinado el activista y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes Uno de los Principales opositores al PIM Los pobladores salieron en caravana a la cabecera municipal Donde, en un primer acto de protesta, prendieron Fuego al módulo y a las boletas que aguardaban la jornada electoral Posteriormente, la caravana se trasladó a la plaza La comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, donde también frenaron la consulta Funcionarios de casilla de otras Localidades tomaron la decisión de cancelar las mesas en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Nyonacatepec, Hueyapan, Tetela de Volcán Oituicoe, incluso, en la comunidad de Huexca En Cuernavaca, policías estatales detuvieron a presuntos estudiantes de la UAEM por Disturbios en una casilla ubicada en la carretera a Tepoztlán Puebla pobladores de los municipios de Calpan y Juan C. Bonilla Se opusieron a la realización de la consulta y calificaron como traidores a la nación a quienes participan en las Mesas receptoras de votos Un grupo de pobladores de Juan C. Bonilla acudió a las tres mesas receptoras de este municipio para tomar las boletas, urnas, lonas y marcadores y destruirlos En la cabecera municipal, Juan Alá, rompieron las boletas de La consulta, ante la falta de diálogo por parte de los representantes del gobierno federal En el municipio de Calpan Aunque se instaló la mesa receptora en el zócalo de esta comunidad, los ciudadanos han mostrado su rechazo a la Consulta, la cual consideran amañada, pues en esta zona del estado ya fue colocada la red de tubería del gasoducto Morelos, Tlaxcala y con la participación de personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como observador en la entidad, se realizó sin Incidentes la consulta en los nueve municipios de Tlaxcala por donde pasará el gasoducto del PIM La delegada de programas para el desarrollo, Lorena Cuellar Cisneros, señaló que en el primer día del ejercicio participativo no hubo incidentes ni problemas que Pusieran en riesgo a la gente y a las 27 casillas instaladas en los municipios de Texoloc, Tlaxcala, Huello Tlipán, y Chacuíxtla Panotla, Nativitas, Huact 5, Tetlatauca y Santa Apolonia Ticalco